Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y esos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. Graham Potter será nuevo entrenador del Chelsea. Fabrizio Romano informa que ya hay acuerdo entre los Blues y Potter. Ahora el Chelsea debe completar la negociación con el Brighton en las próximas horas, pues deben pagar 17 millones de euros por ficharlo. De acuerdo con Amazon, Cristiano Ronaldo estaba listo para ir al Napoli y hasta intercambió mensajes de WhatsApp con Luciano Spalletti. ¿Me entrenarías? ¿Tienes ganas? ¿Estás listo? La respuesta del entrenador habría sido, estoy listo. Si vienes, te entrenaré encantado. Asegura este medio. José María Jiménez defendió al Cholo Simeone criticado por sus cambios contra el Porto. Por algo el entrenador es el entrenador y ve el fútbol de diferente manera. Hay cosas que ve él solo y nosotros como grupo tratamos de seguir el camino por el que nos guía, dijo el defensa del Atlético. Mientras que el Cholo dijo esto sobre los minutos que juega Antoine Griezmann. Podemos ver la realidad y es que en 30 minutos lo está haciendo muy bien. No sabemos en 60. Veamos las realidades, dijo tras la victoria contra el Porto. El Newcastle está listo para fichar a Loris Karius. Los Magpies buscan portero y Karius es agente libre tras terminar su contrato con el Liverpool, por lo que el alemán se convertirá en el nuevo portero del club en cuanto pase los exámenes médicos y firme su contrato, dice Sky Sports. El Nottingham Forest anunció otro fichaje. Se trata de Serge Aurier, quien llega como agente libre luego de que terminó su contrato con el Tottenham. Aurier estuvo cedido en el Villarreal y a su fichaje por el Nottingham solamente le queda que le aprueben la visa de trabajo, explicó el club. Sería el fichaje número 21 del club. En Inglaterra hablan de fin de ciclo de Liverpool. El gran problema para Liverpool es que muchas de las estrellas en las que podía confiar durante estos años no están cerca del nivel que solían dar. Normalmente, como entrenador, siempre puedes confiar en tres o cuatro jugadores para estos partidos, pero ahora no lo están consiguiendo, dijo Rio Ferdinand. El Milan anunció la renovación de Reid Krunic. El mediocampista de 28 años alargó por una temporada más su relación con el equipo Rossoneri, firmando hasta el 2025. Krunic llegó al Milan en el 2019 desde el Empoli. El Leipzig ha anunciado a Marco Rose como su nuevo entrenador. Rose firmó su contrato, que en principio es por dos temporadas. Rose debutará este sábado enfrentando al Borussia Dortmund, su ex equipo. ¿Cómo están, crack? Saludos desde Doha, en Catar. Se acaba de llevar a cabo una rueda de prensa por parte del comité organizador en la que nos cuentan qué se espera para el Mundial. Una asistencia de entre 1 y 1.2 millones de visitantes, de fans. ¿Cuáles son los países hasta ahora que más han comprado boletos para asistir a la Copa del Mundo? Ojo con esto. El primero, Catar. El segundo, Estados Unidos. El tercero, México. Y el cuarto, Argentina. Además, nos dicen que el 100% de los fans que vengan a Catar tendrán un lugar donde quedarse, sin problema. Julen Lopetegui seguirá siendo entrenador del Sevilla, por lo menos hasta el partido del próximo sábado contra el Español. Dependiendo del resultado, se tomará la decisión sobre su continuidad. Esto aseguran medios en Sevilla. El club andaluz tiene solamente un punto luego de cuatro jornadas. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.